En este video te mostraré como puedes revisar y probar el interruptor de encendido de tu automóvil. Este es el que controla todos los circuitos eléctricos de tu carro y muchas veces por el uso es el causante de varios problemas que después los confundimos como un fusible o un relevador. Aquí te mostraré como funciona y como lo puedes probar, para que corrobores que funciona correctamente. Primero debes retirar las dos tapas que cubren la columna de la dirección, llevan cuatro tornillos por la parte de abajo, los aflojas y retiras las tapas. Ahora se encuentra a la vista el switch de encendido, que tiene la cerradura de arranque y la pastilla de arranque, son dos elementos distintos. Detrás de la pastilla de arranque vienen varios cables conectados, es aquí donde vamos a probar si realmente funciona el switch. Los colores de los cables pueden variar dependiendo de tu carro y de tu modelo. Aquí vamos a tener siempre 12 volts positivos, independientemente si la llave está adentro o está afuera o en cualquier posición que esté, siempre tenemos que tener los 12 volts ahí. Conforme tú giras la llave, esos 12 volts se distribuyen en los cables con la finalidad de que se enciendan los accesorios y se enciendan las funciones esenciales para que tu vehículo pueda funcionar. Para corroborarlo y saber que funciona correctamente, introducimos nuestra llave y la ponemos en la posición inicial, que es la posición número cero. También ocuparemos una lámpara de pruebas. La pinza caimán del tester la colocamos en algún tornillo para que se aterrice a tierra. Ahora corroboramos que efectivamente están los 12 volts en el cable blanco con rojo. Cuando giramos la llave a la posición 1, no sucede nada, igualmente solo tendremos los 12 volts en ese cable. En la posición 1 no sucede ningún movimiento eléctrico, únicamente es una posición en donde la llave se queda bloqueada y no permite sacarla. Ahora giramos a la posición 2, a la posición de accesorios. Ahí se activan funciones como el estéreo, las luces interiores, el aire acondicionado, etc. Ahora en esa posición se ha switcheado la corriente y ahora tenemos también corriente en el cable azul, que es el cable principal para el encendido de todos los accesorios. Ahora giramos a la posición número 3. Ahí se activa el tablero, los inyectores, la bobina, la bomba de gasolina y todas las funciones esenciales para que el motor funcione. En esa posición no solo debemos de tener corriente en los dos cables pasados, sino también debemos de tener señal de corriente en el cable negro con blanco. Por lo tanto, en esa posición tenemos tres señales de corriente, el blanco con rojo, el azul y el negro con blanco. Todos con 12 volts positivos. Finalmente, en la última posición, la posición de switcheo de start, se envía corriente al cable negro con amarillo. Y también al cable verde, el negro con amarillo, envía la corriente a la marcha, al motor de arranque, con la intención de que el motor tenga un giro inicial de 2 a 4 segundos para que pueda encender. Y el cable verde activa relevadores necesarios y específicos para este automóvil. Y en los automóviles más modernos, se desactivan los accesorios. Es por eso que cuando tú le das marcha a tu vehículo, se apaga el estéreo, se apaga el aire acondicionado. Y ya cuando enciende tu vehículo, vuelve a encender el estéreo, vuelve a encender el aire, las luces, etc. Es decir, desactiva momentáneamente los accesorios en lo que tu automóvil enciende. Por lo tanto, en esos 2 o 4 segundos, los accesorios no deben de tener corriente. Ya que la marcha necesita un gran jalón de corriente, casi toda la batería debe de ser para ella, sin pérdidas en accesorios, en luces, etc. En pantalla te dejo el diagrama de ignición de un vehículo para que lo puedas analizar. En resumen, en la posición 0 y 1 debe de haber corriente únicamente en el cable blanco con rojo, que es el positivo que viene de la batería. En la posición 2 debe de haber señal en el cable blanco con rojo y azul para activar los accesorios. En la posición 3 debe de haber señal en el blanco con rojo, azul y negro con blanco. Y en la posición final de Start debe de haber corriente en todos los cables, excepto en el cable de accesorios, para que la marcha pueda recibir la corriente que necesita. Realizando estas pruebas con tu tester, puedes verificar y corroborar que tu switch se encuentra en buen estado, porque hay veces que es el causante de varios problemas. Sin más, esto es todo por el video, muchas gracias, hasta luego.